Música Amigos fanáticos, seguimos en este programa especial Y esta vez nos encontramos con el cerrador de la campaña 2009-2010 Él es Jan Machi que se encuentra con nosotros para comentarnos acerca de cómo ha sido esta temporada Con el equipo navegante del Magallanes que se encuentra en los primeros lugares Y que ha te dado muchísimas oportunidades de estar en el morrito en los últimos episodios Bueno si mira, contento con el trabajo del año pasado Ahorita estoy haciendo lo mismo del año pasado Ahorita nos hemos encontrado con unas situaciones de que el score se ha ido largo Y mira, no me han dado la oportunidad de estar cerrando los juegos Pero gracias a Dios llevo 5 ahorita y mira, agradecido por la confianza que me han brindado Y mira, seguir para adelante Todo pitcher es importante que tenga un control en el morrito Pero también necesita de una parte ofensiva ¿Cómo has visto la parte del equipo navegante del Magallanes? ¿Cómo ha sido ese poderío del primero al último bate? Bueno si mira, yo creo que desde el primero al último bate el equipo ha estado bien Mira, fueron dos peloteros claves que eran tercero y cuarto bate Richard Hidalgo está ahorita lesionado Pero mira, gracias a Dios nos han salido las cosas bien Y mira, ahorita hemos contado con unos muchachos como Artuve Como Joelmi Chávez, mira se integró Andy Chávez Gracias a Dios nos han salido las cosas bien Y mira, ojalá Dios quiera nos permita seguir así durante toda la temporada ¿Cuál es la fortaleza que tiene Jan Machia al momento de subir a la lomita? Una recta, una buena curva, un buen slide Mira, yo creo que con el control que yo he tenido durante el año pasado Para este año, yo creo que esto es lo importante Tener el control de los lanzamientos Y mira, no es necesario estar tirando recta Que todos los lanzamientos te salgan bien O con el control que uno tenga Yo creo que ese es el trabajo de uno Jan Machia estará uniformado durante toda la campaña, hasta enero Si es posible Si mira, no tengo ninguna restricción Yo voy a ayudar al equipo hasta donde ellos lleguen Bueno y ya para finalizar esta entrevista Quiero que le envíe un saludo a todos los fanáticos que siguen a Magallanes Acá en el Estado Sul y por supuesto en todo el territorio nacional Bueno, si mira, un saludo a todas las fanaticadas venezolanas Especialmente a los del Magallanes Mira, y a los de aquí, a los maracuchos Porque se les quiere mucho Muchísimas gracias, era Jan Machia Quien estuvo con nosotros compartiendo sus momentos De estar allí en la lomita para salvar Para cerrar un partido con el equipo navegantes del Magallanes Continuamos con mucho más Desde las gradas En dicha vez, desde las gradas La gente del Magallanes, desde las gradas José Altuve, desde las gradas Amigos fanáticos, continuamos con mucho más Desde las gradas Esta vez nos encontramos con Edgardo Alfonso Quien es un jugador icono, emblemático Del equipo navegante del Magallanes Y que actualmente en esta temporada 2010-2011 Se encuentra desempeñando un buen papel para la nave turca Edgardo, como te has sentido en esta temporada 2010-2011 Que a veces te da la oportunidad de ser titular Y que muchas veces te deja en el banco esperando una oportunidad No, me he sentido muy bien, gracias a Dios Me he sentido muy bien, este Trabajando, poniéndome listo Para cuando esa oportunidad venga Tratar de ser lo mejor posible Y bueno, aquí estamos Aquí estamos, creo que el equipo La estructura que tiene el equipo Como el año pasado ha sido muy interesante Donde el conjunto jóvenes con jugadores de experiencia Este, ha hecho un buen trabajo Y esperemos llegar así hasta los últimos Edgardo Alfonso siempre ha sido la bujía del equipo navegante del Magallanes Y eso fue demostrado en el pasado juego de la Chinita Donde con un doblete logró barrer las bases Y de alguna forma Llegar a impulsar esas tres carreritas Que se santearon en este partido Ante las Águilas del Sur Sí, bueno, como te digo Mira, ya yo creo que La bujía y yo ya somos todos los que estamos jugando Pero siempre uno tiene que aportar Bien sea con el bate, bien sea con el guante O bien sea con una palabra que pueda decirle a algún muchacho Y de igual manera ellos conmigo Y yo creo que este es un conjunto Donde es muy bonito Porque tenemos una comunicación Los compañeros Todos los compañeros Tenemos una buena comunicación Y bueno Y cada quien va a tener la oportunidad Día a día de hacer el trabajo Edgardo, fuera de cámara ¿Se han escuchado comentarios De que existe la posibilidad De que haya un cambio Por parte de Edgardo Del Magallanes Hacia otra divisa En el equipo En el béisbol venezolano? Mira, eso fue un comentario Que yo lo hice al principio Ya que no estaba jugando No tenía la oportunidad A veces duraba una semana Dos semanas sin tener acción Y quería saber cuál era mi situación Pues entonces Como no había mucha acción Claro que exigí Y pedí un cambio En realidad Nunca me gustaría salir del Magallanes Pero yo quiero seguir jugando Por lo menos un año más Y tener la oportunidad Pues tener la oportunidad De hacer algo para aportar Y algo para mí también ¿Cuál fue la respuesta por parte de la gerencia? Te queda Gardo Afonso Para esta temporada Hasta el final Hasta el Round Robin O hasta la Serie Caribe Bueno, no sé Habrá que preguntarle a ellos Habrá que preguntarle a ellos Pero como te digo Mi trabajo es cada día Hacer lo mejor posible Y bueno Aprovechar ahora Que vamos a tener Un poquito más de oportunidad De jugar Esperemos que sea así Y que el equipo Pues se pueda establecer Como queremos Todo, ¿no? ¿Cómo ve la solidez Del equipo navegante Del Magallanes Que sin piezas fundamentales Sin mucho grande liga O estuvo Durante mucho tiempo En el primer lugar De la tabla Y que A pesar de que esta semana Se ha ido Michael Ryan Se ha ido Trumbo El equipo Todavía se mantiene En el segundo lugar Sí, yo creo que eso Te lo voy a demostrar Te lo voy a demostrar De cómo estamos estructurados Y bueno Eventualmente necesitamos Un bate como De Trumbo De Ryan Y esperemos ver Que suceda más adelante Pero hasta ahora Tenemos que hacer Lo que tenemos Hacer lo que tenemos Que hacer Con lo que hay ahorita Y yo creo que Los muchachos Tienen la disposición Y la disponibilidad De salir al terreno Y hacer el mejor trabajo posible ¿Cómo has visto Al equipo Águilas Del sur de esta temporada? Bueno, el Águilas No es un equipo nada fácil Yo creo que Está estructurado muy bien Con velocidad de picheo Y pues lo está demostrando Está en el primer lugar Y esperemos que Que bueno Que sea un buen espectáculo hoy Un saludo a todos los fanáticos Que siguen desde las gradas En toda Venezuela Y aquí en el Estado Zulia Sí, bueno A toda esa gente De aquí De las gradas Un saludo Y que sigan apoyando este deporte Y bueno Apoyando lo que es El equipo Magallanes Y el equipo Zulia Muchísimas gracias Garrafón Se verá un placer Haberlo tenido En esta entrevista especial Del programa Dedicado al equipo Navegantes del Magallanes Continuamos con mucho más Desde las gradas Kelvin Escobar Desde las gradas Desde las gradas Ya un machiste Desde las gradas Amigos fanáticos Hasta aquí este programa especial Dedicado a la nave turca El equipo navegante Del Magallanes A ti te recuerdo Que puedes enviar tu nombre Tu cédula Y tu número telefónico Para ponerte en contacto Con nosotros Con la producción del programa Para llevarte Esta revista Su deporte Magazine Firmada por nada más Y nada menos Que el MVP De la Liga Nacional Carlos González Además bate de plata Y guante de oro Con los Rockies de Colorado Esta revista Está autografiada Personalmente Por Carlos González Y puede ser tuya Hasta aquí este programa Y bueno Te invitamos a que nos sintonices El próximo fin de semana Cuando estaremos llevándote Más información Del mundo del deporte Aquí Desde las gradas Este programa Fue presentado por El álbum oficial De las águilas del sur El álbum oficial